Décima Hora Preparación antes de la meditación Oh Señor mío Jesucristo, ostrada ante tu divina presencia, suplico a tu amorosísimo corazón que quieras admitirme a la dolorosa meditación de las veinticuatro horas en las que por nuestro amor quisiste padecer tanto en tu cuerpo adorable como en tu alma santísima hasta la muerte de cruz. Ah dame tu ayuda, gracia, amor, profunda compasión y entendimiento de tus padecimientos mientras medito esta hora. Y por las que no puedo meditar te ofrezco la voluntad que tengo de meditarlas y quiero en mi intención meditarlas durante todas las horas en que estoy obligada a dedicarme a mis deberes o a dormir. Acepta, oh misericordioso Señor, mi amorosa intención y haz que sea de provecho para mí y para muchos como si en efecto hiciera santamente todo lo que deseo practicar. Gracias te doy, oh mi Jesús, por llamarme a la unión contigo por medio de la oración. Y para agradecerte mejor, tomo tus pensamientos, tu lengua, tu corazón y con estos quiero orar, fundiéndome toda en tu voluntad y en tu amor y extendiendo mis brazos para abrazarte y apoyando mi cabeza en tu corazón, empiezo. De las dos a las tres de la mañana décima hora Jesús es presentado a Anás Jesús sea siempre conmigo Mamá dulcísima sigamos juntas a Jesús Jesús mío sentinela divino tú que en el corazón me velas y no queriendo continuar solo sin mí me despiertas y me haces hallar contigo en casa de Anás ya te encuentras en ese momento en que Anás te interroga sobre tu doctrina y sobre tus discípulos y tú oh Jesús para defender la gloria del Padre abres tu sacratísima boca y con voz sonora y llena de dignidad respondes Yo he hablado en público y todos los que aquí están me han escuchado A estas dignas palabras tuyas todos se sienten temblar pero es tanta la perfidia que un siervo queriendo honrar a Anás se acerca a ti y con guante de hierro te da una bofetada tan fuerte que te hace tambalear mientras se hace lívido tu rostro santísimo ahora comprendo dulce vida mía por qué me has despertado tenías razón ¿quién había de sostenerte en este momento en que estás por caer? tus enemigos rompen en risotadas satánicas en silbidos y empalmadas aplaudiendo un acto tan injusto mientras que tú tambaleándote no tienes en quién apoyarte Jesús mío te abrazo más aún quiero hacerte un apoyo con mi ser te ofrezco mi mejilla con ánimo y preparada a soportar cualquier pena por tu amor te compadezco por este ultraje y unida a ti te reparo por las timideces de tantas almas que fácilmente se desaniman por aquellos que por temor no dicen la verdad por las faltas de respeto debido a los sacerdotes y por las murmuraciones pero veo afligido Jesús mío que Anás te envía a Caifás tus enemigos te precipitan por la escalinata y tú amor mío en esta dolorosa caída reparas por aquellos que de noche caen en la culpa aprovechando la oscuridad y llamas a los herejes y a los infieles a la luz de la fe también yo quiero seguirte en esas reparaciones y mientras llegas ante Caifás te envío mis suspiros para defenderte de tus enemigos y tú sigue haciéndome de sentinela mientras duermo y despiértame cuando tengas necesidad así pues dame un beso y bendíceme y yo beso tu corazón y en él continúo mi sueño ofrecimiento después de cada hora amable Jesús mío tú me has llamado en esta hora de tu pasión a hacerte compañía y yo he venido me parecía sentirte angustiado y doliente que orabas que reparabas y sufrías y que con las palabras más elocuentes y conmovedoras suplicabas la salvación de las almas he tratado de seguirte en todo y ahora teniendo que dejarte por mis habituales obligaciones siento el deber de decirte gracias gracias y te bendigo sí oh Jesús gracias te repito mil y mil veces y te bendigo por todo lo que has hecho y padecido por mí y por todos gracias y te bendigo por cada gota de sangre que has derramado por cada respiro por cada latido por cada paso palabra y mirada por cada amargura y ofensa que has soportado en todo oh Jesús mío quiero besarte con un gracias y un te bendigo ah Jesús haz que todo mi ser te envíe un flujo continuo de gratitud y de bendiciones de manera que atraiga sobre mí y sobre todos el flujo continuo de tus bendiciones y de tus gracias ah Jesús estrechame a tu corazón y con tus manos santísimas séllame todas las partículas de mi ser con un te bendigo tuyo para hacer que no pueda salir de mí otra cosa sino un himno de amor continuo hacia ti dulce amor mío debiendo atender a mis ocupaciones me quedo en tu corazón temo salir de él pero tú me mantendrás en él no es cierto nuestros latidos se tocarán sin cesar de manera que me darás vida amor y estrecha e inseparable unión contigo ah te ruego dulce Jesús mío si ves que alguna vez estoy por dejarte que tus latidos se sientan más fuertemente en los míos que tus manos me estrechen más fuertemente a tu corazón que tus ojos me miren y me lancen saetas de fuego para que sintiéndote me deje atraer a la mayor unión contigo oh Jesús mío mantente en guardia para que no me aleje de ti ah bésame abrázame bendíceme y haz junto conmigo abrázame 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 Gracias.